Consideramos que este paquete de ley es muy oportuno a los efectos de adecuarnos o de presentar unas medidas que con más rigor puedan aportar al control de estas actividades ilícitas que tanto daño le hacen a nuestra nación y al concierto de naciones. Entonces, ningún país es una isla y adentro de este estándar internacional consideramos demasiado importante ponernos a la altura del desafío.